Tenemos otro caso también enviado por la señora Carmen Fernández, que queremos hacerlo en un audio aparte, y ella nos indica que en su residencia falleció la trabajadora residencial en el mes de diciembre y tanto el hijo como el esposo se niegan a recibir el finiquito y entregar el limón. Esto es una situación que se presenta muy a menudo y que en ocasiones las comunidades no saben cómo manejar, porque por supuesto la muerte no anuncia la terminación de una relación laboral, no se dice, bueno, la semana que viene me voy a morir, vamos a organizarnos, sino que estas cosas abruptas y repentinas que afectan a la comunidad y también afectan mucho más a los familiares, pues deben manejarse con mucho cuidado. Y si ya usted, si ya la persona falleció, y después de, mi recomendación es dar un tiempo prudencial para que ellos puedan vivir el luto y asimilarlo. Yo, pues, de alguna manera trataría de no, primero de apoyar, saber de qué manera puede ayudarse con una situación cuando se presenta de esa manera, ayudar a pagar los gastos de lo que significa el entierro, los gastos funerarios de la trabajadora residencial, y poner a disposición de los familiares las prestaciones sociales del trabajador fallecido para que puedan a lo mejor, con eso, o ayudar a cubrir los costos o ayudar a cubrir otras cosas que puedan necesitar el grupo familiar. Y pasado el tiempo prudencial, tal vez una semana, 15 días, llamar a capítulo a las familiares y sentarse a conversar con ellas y explicarles que si ellos están recibiendo en la vivienda, la ocupación de la vivienda se da solamente como motivo de la relación laboral. Y una vez terminada la relación laboral, por el fallecimiento de su mamá o de su esposa, el acto inmediatamente contiguo es entregar la vivienda. Para eso la ley establece un plazo de 90 días para hacer entrega formal de la vivienda en las mismas condiciones en que fue recibida. Plazo que comienza después que se hayan pagado las prestaciones sociales. En el momento de que se haga la liquidación de las trabajadoras y se pague todas y cada una de las obligaciones que la comunidad de copropietarios tenía adquirido con esta trabajadora con motivo de esa relación laboral, comienza a producirse ese plazo de 90 días. Ese plazo y esa notificación, ese pago y esa notificación de que debe entregarlo en los 90 días, debe hacerse de inmediato y de ser posible que sea recibido por el grupo familiar. Ese plazo puede extenderse, sí puede extenderse. También eso va a depender del tipo de relación que se llevaba entre la familia del trabajador residencial, que forman parte de la comunidad, y el resto de la comunidad. Yo he visto situaciones en que se ha muerto el conserje y le han entregado hasta un mes de plazo, sobre todo, a aquellos trabajadores residenciales que han durado muchísimo tiempo en un condominio, que prácticamente es la única residencia que han conocido, que ha sido su casa de toda la vida, que los residentes son sus vecinos y con los cuales se les ha unido un gran vínculo. Hemos visto que han entregado hasta un año y hasta cinco años a cambio de algunas preventas que se han entregado. Pero lo que establece la ley es un plazo de 90 días. Transcurridos esos 90 días y los familiares de la trabajadora no entregan el inmueble, pues lo único que puede hacer el condominio es acudir ante la instancia laboral al Tribunal Laboral de Sustanciación y Ejecución de Medidas para intentar una acción por cumplimiento del contrato de trabajo. Acción por cumplimiento a la que se le va a intentar en contra del esposo si lo tiene o los hijos si son mayores de edad y ese tribunal, pues en una primera fase conciliatoria, tratará de establecer un término para la entrega de la vivienda y en caso de que no haya conciliación, pues será la sentencia la que defina. Y normalmente ese plazo también es de otros 90 días. Por eso es que la Junta de Condominio debe actuar lo más pronto posible porque si no lo hace de esa manera, pues puede transcurrirse hasta un año o más sin que se tome algún tipo de decisión. Esa es la respuesta que le damos a la señora Carmen Fernández para que pueda dar solución a su situación o la situación de su comunidad y esperamos que esta orientación pueda servirle de base para solventar su caso.